Quiero sentirte mal Siento que nada es lo mismo si tú no estás aquí conmigo Siento que nada es igual si tú no estás aquí a mi lado Necesito más, cada día más de ti Siento que nada es lo mismo si tú no estás aquí conmigo Siento que nada es igual si tú no estás aquí a mi lado Necesito más, cada día más de ti Camina conmigo, Espíritu Santo Más de ti, menos de mí, yo necesito Camina conmigo, Espíritu Santo Más de ti, menos de mí, yo necesito Espíritu Santo Y siento que nada es lo mismo si no estás aquí conmigo Y siento que nada es igual si tú no estás aquí a mi lado Necesito más, cada día más de ti Siento que nada es lo mismo si tú no estás aquí a mi lado Siento que nada es lo mismo si no estás aquí conmigo Siento que nada es igual si tú no estás aquí a mi lado Necesito que nada es lo mismo si tú no estás aquí conmigo Cada día más de ti, de ti Camina conmigo, Espíritu Santo Más de ti, menos de mí, yo necesito Camina conmigo, Espíritu Santo Más de ti, menos de mí, yo necesito Camina conmigo, Espíritu Santo Más de ti, menos de mí, yo necesito Ya no vivo yo, Cristo vive en mí Soy guiado, a caminar En el poder de su Santo Espíritu Lleno de gracia y favor Por eso hoy clamo Camina conmigo, Espíritu Santo Más de ti, menos de mí, yo necesito Camina conmigo, Espíritu Santo Más de ti, menos de mí, yo necesito Espíritu Santo Camina conmigo, Espíritu Santo Más de ti, menos de mí, yo necesito Más de ti, menos de mí, yo necesito Sentimiento juvenil, tierra prometida Puro sabor Y con mi estudio, la esencia del mambo Más de ti, menos de mí, yo necesito Más de ti, menos de mí, yo necesito Más de ti, menos de mí, yo necesito